Ok, si usted asalta a alguien y le deja lesiones leves, todavía le pueden presentar cargos a usted bajo el código penal sección 245A4, que es de asalto con fuerza bruta. Eso todavía es una felonía si le deja lesiones, aunque sean leves, pero si son lesiones, eso todavía es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Recuerde, si usted le deja a alguien cualquier marca en el cuerpo, aunque sea menor, cualquier marca, eso ya lo convierte en un delito grave. Aquí en California no juegan con eso.